Estas conectado a la mejor salsa de la web Escucho a lo lejos la voz de un canto Anunciando tiempos de rumba buena y calor de hermano Música que trasciende generaciones La sangre hierve en los corazones Siempre que escuchas suben bongo Repicando Ya se está alisando la orquesta entera Para elevar tu alma hasta las estrellas Cámara con salsa buena Reunimos del pueblo su gran sabor Aunque en gotica de tradición Junto a la esencia de esa nación Así nació son de la voz Y te traímos rumba y ya Llama a todo el mundo y va Vámonos cantando que Que la fiesta va a empezar y borrar tus penas La amarga tristeza Que la vida es buena Con todo el problema Así que ríe y goza de la salsa de gloria Y el mejor remedio para el dolor y cantar Y el mejor remedio para el dolor y cantar este prego Y el mejor remedio para el dolor y cantar este prego Y el mejor remedio para el dolor y cantar este prego Que si la rumba te está llamando Es que está sonando La mayor música del mundo Oye la salsa Nuestro orgullo ¡Vamos! 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 Que si la rumba te está llamando Donde el amor te está tocando Que si la rumba te está llamando Mira que te coge Mira que te llama Que la rumba te está llamando Salsa, 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 champán Es que si la rumba te está llamando Te vuelve y te coge Te vuelve y te llama Estás conectado a la mejor salsa de la web